Aprovechar estos minutos que me da simplemente corriente porque la vida es lo que nos pasa mientras hacemos otra cosa es como no elegir a esos hermanos que uno elige y que son en definitiva los amigos para que este paso por la vida sea la mejor forma sea la mejor compañía sea lo que uno siempre trata de en definitiva buscar estar bien por eso hay tanta gente a la que uno realmente siente amigo por más que no tenga esa charla con un mate o con un café o que bueno por allí el tiempo va también pasándolo por encima siempre el lazo existe y creo que no hace falta que exista un 20 de julio pero viva esa posibilidad que nos entregan de decirle feliz día amigo